Bueno damas, os recuerdo que me podéis nominar a las nominaciones de The Crystals, es como un reconocimiento a los streamers youtubers de Paladins, la verdad que me encantaría, a lo mejor no a ganar pero por lo menos ser nominado y esto solo se podría hacer si me nomináis, entonces tenéis abajo en la descripción para nominarme 3 categorías o en las 3 que es Streamer of the Year, Video Creator of the Year y Community Member of the Year. Entonces esas son las 3 categorías que me podéis nominar porque creo que son las que más acordes están al canal, así que nada, muchísimas gracias a todos por votarme si me vais a votar y ahora sí, dicho esto, leemos la próxima. Este parche no tiene bastantes balances para que mentirnos, así que este balance que hay actualmente se puede modificar y se puede añadir cosas, así que si queréis proponerme algún balance, obviamente que tenga sentido, estaré leyendo todos los comentarios para proponerlo en la OCE, ya que todavía queda mucho tiempo para que salga la actualización y si hay algún campeón que esté desbalanceado, pues podré balancearlo antes de que llegue la actualización. Dicho esto, disfruta del vídeo. Ya han hackeado al Paladins. De verdad, ya lo han hackeado, bro. Han renombrado el servidor de Brasil, ya no se llamaba Brasil, ahora se llama la América Latina del Sur, ya no se llama Brasil. Ok, el balance Haven, ha nerfeado Haven de 6%, 12%, 18% a 5,5%, 11% y 16,5%. Recordad que Haven se ha juntado con Blas Seals, o sea, son los dos. Veterano se lujó el costo de 250, 500, 750 a 200, 400 y 600. Ahora cuesta menos, a lo mejor ahora se pega un poquito más. Luego de Bonkin, la habilidad de detonación, se aumentó el tamaño de la explosión de 11 unidades a 12,5. Luego Fernando, la carta de Muro Imponente, se añadió un texto que aclara que esta carta otorga beneficios al usar el talento de Llamas de Zeus, o sea, con el talento de que cuando tienes escudo casi prácticamente infinito, pero se añadió como un texto en plan de que aclara que esta carta otorga beneficios. ¿Qué beneficios? Se regenera más rápido el escudo. Vale, Grog, Dominio del Espíritu, que es el que curas con el bastón, se aumentó la curación de 700 a 750. Y la novedad es que ahora aumenta la capacidad de munición máxima un 15%. Eh, yo no le he puesto nada de esto, yo le puse dos cosas muy distintas. Eh, hay que dejarlo claro. Y ahora se viene, se viene lo que nos va a poner que astundísimo. Se viene, ¿eh? Se viene. Quiero escucharlo de sus oídos, quiero escucharlo. ¡Leon! ¡Toma! ¡Venga, mis Leons! ¡A llorar a donde yo os diga! ¡Venga, a casa! La OC no sirve. ¡Venga! Se redujo el daño recibido por valor de 500 a 425. Y de Grace de 500 a 425. Aunque quiero que esto no es daño, se ha traducido mal, es rango, ¿vale? Luego, aparte, la carta de herencia, la de que las recargas activas se reducen un 1, bueno, un 10% tras una eliminación. Ahora solo reduce sus recargas tras conseguir un golpe de gracia en vez de una eliminación. Y luego, lo de Jaderrauda, que es el de valor que se reduce la recarga de gracia en 0,5 segundos por cada enemigo que alcanzas con el kit derecho que es con valor. Ahora tiene una recarga interna de 4 segundos antes de poder beneficiar de nuevo, antes de tú poder usarla de nuevo. Así que venga, vuestra puta casa, venga. A usar a Elime, que para eso lo tenéis. Luego, Rey, la habilidad de curación en cadena. Ahora prioriza a los objetivos según su porcentaje de salud máxima en vez de su valor de salud pleno, en plan su vida, ¿ok? Ahora es su salud, en plan, equivale a cuánto te queda de vida para morir en vez de... Ah, es que este tiene más vida y este no. También se reduce la curación otorgada del 100% de Rey al 75%. La carta que te pone ulti cuando te curas, ¿vale? O curas a un aliado. Sus recargas pasan de un 0,4 a un 0,35. Y luego, la carta que reduce el daño y el recepito de un enemigo al que estás enlazado con el hace espiritual un 5%, pues se reduce de 5% a 4%. Salin, no he entendido esto, Salin estaba súper bien, pero bueno. Salin, ahora, la habilidad de disparo rápido, que es la Q, se redujo la penalización de velocidad de movimiento un 20% a un 10%. Ahora te mueves más rápido. Y se aumentó el daño por disparo de 600 a 625. No entiendo para qué bucean al Salin cuando estaba perfectamente equilibrado. Luego, otra cosa que tampoco he entendido, ¿me quieren matar al Batu? Sí. ¿Lo van a lograr? Yo creo que sí, la verdad. Se reduce el daño por Kunai de 300 a 280. Maravilloso, diga así. Y luego, el talento de sombras envolventes se redujo la variación de 12% a 10%. O sea, Batu está súper balanceado. Es de los campeones, la verdad que en cuanto a skill requiere, está de los más balanceados. Y en el metro es un nerfeo, no uno, sino dos. O sea, literalmente, Andro se acaba de convertir en el mejor flanco. Junto con Bak y con Bora. ¡Para Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal!